La ciudad de Málaga no se merece de que usted haya hecho las manifestaciones que hizo el 5 de septiembre, donde efectivamente metió por registro la información que tenía. Pero, como le ha dicho la señora Medina, el día 26 de julio que usted tenía, según usted, que le vuelvo a repetir, que para nosotros el laboratorio que usted pide que le haga la análisis, no está acreditado por la ENAC, lo único que está acreditado es la Consejería de Igualdad y Salud, donde nos remite mensualmente la calidad del agua de nuestras playas, que nos la remitió en mayo, en junio, en julio, y donde nos dicen que los parámetros están conformes y que son aguas de calidad. Lo que no se puede decir es que está el agua de las playas de Málaga contaminada. Pero, desde luego, airear este tipo de cosas de una ciudad turística como es me parece aberrante. Y se lo dije el otro día en la SER y se lo dije en las declaraciones que hicimos. Me parece muy mal como malagueña que no defiende a su ciudad. Es que está claro que tenemos cuestiones diferentes de cómo se defiende nuestra ciudad. Ustedes con la imagen, nosotros con el fondo. Vamos al fondo de las cosas, vamos a solucionar los problemas. Eso es lo que queremos de una vez. ¿Por qué llevamos ya tantos años sin que se actúe de verdad, íntegramente? Se hacen apaños, sí, se hacen actuaciones. Pero, realmente, no nos damos cuenta de la seriedad del tema. La verdad es que no puedo entenderlo. Yo quiero que mi ciudad esté limpia, yo quiero que mis playas esté limpias. No que lo parezcan, no que la imagen sea de que son limpias, sino que lo sean. Que lo sean saludables y limpias. Eso es lo que estamos buscando. Nosotros hicimos una rueda de prensa. Doce días después de comunicárselo al ayuntamiento, a la Junta de la Naurcía, a la Consejería de Salud y a la Consejería de Medio Ambiente. Nadie se dirigió, ni por escrito ni por teléfono, a este grupo municipal. Hasta que convocamos la rueda de prensa, que ustedes la convocaron al día siguiente. Y ahora hemos recibido la Consejería de Salud. Y la misma consejería reconoce que ha habido exceso y de obviación en algunos residuos contaminantes. En tres playas del municipio se solucionaron. En masa también. Aquí no hay un informe que coincida uno con otro. Vamos a trabajar en serio. Si es que no coincide ni el de masa con la Junta, ni la propia consejería, que los puso en su página web, ahora se reconoce que ha habido tres playas, que ha habido exceso. Ahora sí. Pero en la página no lo pone. Hombre, un poquito de seriedad es lo que pedimos. Simplemente, de verdad, yo creo que queremos todos a Málaga, pues demostrémoslo actuando. Y no diciendo, la quiero, la quiero, la imagen, la imagen. Hagamos lo que tenemos que hacer y daremos la imagen de lo que somos, no de lo que queremos.